La información del taladro más completa la tenés en código BANFIEL Martes y jueves de 18 a 19 horas Por FM Libertador 89.3 La elegida del sur Muy bien, seguimos con más código BANFIEL 42925508 La vía directa de comunicación Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde Con mucha data para hablar de lo que se viene por delante También, bueno, que más allá de lo futbolístico También decimos que este año arranca el colegio de BANFIEL Así que bueno, va a estar arrancando Me parece una asignatura pendiente que tenía el club El tema del colegio Sumar la parte educativa, ¿no? Porque siempre cuando se habla del fútbol Parece que fuera algo muy superficial Y muchas veces está bueno que esté acompañado De la parte educativa, ¿no? Y que los chicos tengan sentimientos de pertenencia No solamente por lo futbolístico Sino también por el lugar donde van a estudiar Y qué mejor si estudiás en el lugar donde sos hincha del club, ¿no? Seguramente Más en el lugar donde está puesto el colegio, ¿no? Gastón, una vez se pone a pensar Cuánta historia hay Justo donde va a estar plantado el colegio BANFIEL ¿No? En un lugar histórico, reconocido Así que bueno, mucha gente que ya ha anotado a sus hijos No hay vacantes casi Quedan para primer y segundo grado Que va a estar arrancando también Así que todos aquellos que quieran informarse Para llevar a sus hijos Se pueden acercar a la sede social Allí en Bargaras, frente a la estación casi De BANFIEL Que le van a dar toda la información, ¿no? Para aquellos que quieran acercarse Y anotar a sus hijos Y parece que hace poco tiempo, ¿no? Uno hablaba de inauguración del colegio Y demás, así que bueno Me parece que es una Una asignatura pendiente que estaba Una realidad que hoy por hoy ya está Y bueno, esperemos que todos esos pibes Que se suman al colegio BANFIEL Lo puedan disfrutar de otra manera, ¿no? Sí, seguramente, justamente Tratando y hablando de escuela Una asignatura pendiente Que BANFIEL tenía hace muchos años El hecho de poder concretar Y hacer realidad este sueño Del colegio propio Que muchos clubes ya lo tienen Hace mucho tiempo Y realmente Quizás en el momento No se puede llegar a anotar Pero con el tiempo Con el transcurrir de los años Se va a notar Que es un crecimiento institucional Tener un colegio En este caso en el club BANFIEL Es así, ¿eh? Bueno, así como todos aquellos Que quieran acercarse Para más información Van hasta la sede social Y le van a dar toda la data Acerca de cómo hacer Para escribir a los pibes En el colegio Si yo te digo Capa, ¿qué se te viene a la mente? Uy, bueno Y ahora Ahora muchas cosas No, no sé Bueno, ahora cuando Se hablaba tanto de la indumentaria ¿Quién iba a venir? ¿Quién iba a seguir? Hasta en algún momento Se habló, bueno De la continuidad de Mitre ¿No? Tengamos en cuenta Que el último partido Hay gente que hasta quedó confundida Porque a mí gente me decía ¿Cómo puede ser? Si ya arregló capa Que Mitre Está vistiendo a BANFIEL En el partido con estudiantes Pero eso había pasado Porque era el partido Perteneciente al campeonato pasado Era el partido El campeonato partido Recordemos Que por una cuestión de contratos Se tiene que jugar Con la firma anterior Y se dio En esta vez En esta selección de camisetas Me parece algo fundamental La participación De el socio Del hincha Que tuvo la posibilidad En un abanico De distintos modelos Muchos La verdad que muy buenos Y han quedado dos Uno con la banda tradicional La franja verde Y otro rayado La verdad que me parece Que en este caso Por lo menos a mí Me dejan muy conforme Los modelos de capa Buena ropa Buena indumentaria Y volviendo un poquito También a la fuente ¿No? Sí señor A mí la verdad que me gustan Son las tradicionales A bastones A mí me hubiese gustado Un toquecito de naranja Por allí Por el cuello Por la manga Pero bueno Banfield es verde y blanco Y ahí está En sus colores En la casaca De O sea Frente a Rafael A bastones Y bueno Con la franja Cruzada Como la del 51 Podemos decir Banfield con esa Con esta Con la cruzada Digamos Tuvo muchísimas Buenas campañas Desde el 51 Pasando por los libertadores También como aquel Famoso ascenso histórico De la campaña De el 86-87 Frente a Olegrano También Con la camiseta blanca Con la banda verde Exactamente Así que bueno ¿Vos quieres recordar De la época de la copa De la copa de los bancadores? No sé No yo en realidad Yo en realidad Yo soy del año 65 Yo debuto En la cancha Como espectador Seguramente En la tribuna Fanny Este Un Banfield Rosario Central Un 1-1 Y Banfield jugaba En la época de Pampa Horta Y eso Con la camiseta naranja O sea que para mí El naranja Para mí el naranja Es Banfield Pero ¿Por qué? Porque la primera vez Que fui a la cancha Lo hice en la vez La impresión fue Naranja Pero bueno El verde y blanco son los colores del club Estamos hablando de década del 70 Década del 76 El famoso equipo de Adolfo Corderney Exactamente, sí El 1 a Nielo, el 2 a Mori Mirá como le tiró tierra Una delantera espectacular Un medio campo con Corvo, Pitar Y toda esa camada de jugadores El famoso cantito, la toca Corvo La toca Pitar Y el negro González la manda a guardar Este era mi cantito, mire lo que cantaba en la tribuna Ahí está, entonces ya la La pincha de capa ya es una realidad Ya está, ya la hemos visto Me parece que lo positivo de esto es que la gente Pudo elegir, se hizo escuchar Y a la gente muchas veces le gusta volver a la fuente Lo tradicional No ya otros colores alternativos Sino los colores Tradicionales de vampiro, esperemos que estos colores Traigan suerte, más allá Del arranque que se ha tenido Así que bueno, hay mucha expectativa acerca de cómo puede Funcionar el equipo Digamos que la reserva Tampoco tuvo un paso Muy bueno en el último partido Seguramente, sí Porque también cayó al igual que el primer equipo En este caso El conjunto del gringo Wenzel Perdió por 3 a 2 Frente a la crema también En un partido que se le presentó difícil de entrada Porque ya antes de los 20 minutos Perdió 2 a 0 Después lo pudo remontar finalmente Promediendo el segundo tiempo Pero sobre la hora Recibió un gol en contra Y bueno, finalmente fue derrota Del equipo del gringo Wenzel Que estuvo formando Con Juan Pablo Ferreira Que es el hermano del Chucky en el arco Así es Abajo estuvieron Gonzalo Bettini Reta Noguera y Federico Sarove Un chico que recordemos Que ya tuvo participación en primera En la Copa Argentina Cuando jugaron 20 atléticos de Paraná Diego Molina Juan García de Costa Y en la mitad de la cancha González El hermanito de Loco González Y adelante jugaron Hernández Y Emiliano Tarzai Ahí estamos Sí, señor Tarzai Fue el autor del gol de Banfield Y Molina Fue el autor del segundo Banfield perdía A los 6 minutos A los 6 minutos A los 6 minutos Perdía 2 a 0 Con goles de Lederos y de Petri Que bueno Lederos hizo un golazo El tercero Lo hizo también él En una pilada Espectacular Y bueno Se quedaron con el triunfo 3 a 2 de local Los chicos No se pudieron traer Un puntito Aunque sea Que mal no lo hubiese venido Ahí estamos Así que bueno Ahora pensar En lo que tiene por delante ¿Qué pasó con Brum? Una sanción Un informe ¿En qué influye el informe? Sabemos todos Que bueno Más allá del mal arbitraje Que fue el hombre Que partió de equidad En el encuentro Que jugó la crema Con el taladro Brum Un tipo que demostró Tener mucho carácter De temperamento Veíamos como ordenaba A sus compañeros Algo que hace falta Más que nada En un 5 En un número 5 Y más que nada En este Banfield Que también necesita Un poco de orden Pero El árbitro le hizo un informe ¿En qué influye eso? Seguramente Bueno Tengamos en cuenta Que los jugadores de Banfield Más de un jugador Se fue bastante caliente Con la actuación Del árbitro Fernando Rapalini Por el desempeño Que tuvo este juez En el partido Frente a Rafaela Y bueno El tema fue Las declaraciones Que hizo Roberto Brum El ex argentino A la salida del partido Después de los vestuarios Donde había hecho Que el juez Fernando Rapalini Había dirigido Con mucha soberbia Que nos perjudicó Y solamente le había faltado Ir a cabecear En base a eso El árbitro le dio un informe Al tribunal de la AFA Que seguramente Va a ser tenido En consideración Y bueno Banfield lo que quiere Más allá de eso Es ir a la AFA Para también Presentar su descargo Y que finalmente No pueda ser Suspendido Roberto Brum Ahí está Pero por ejemplo O sea Al que le quede la duda Brum no puede jugar El próximo partido No, no Brum solamente Está informado por el árbitro Hasta ahora no está Ni suspendido Ni nada por el estilo Simplemente es un informe Que el árbitro llevó Al tribunal Y se verá Que resolución Finalmente toma el tribunal Pero por ahora Roberto Brum Está perfectamente Habilitado para jugar Contravena Fernando Rapalini Mirá código Banfield Las imágenes Que pusimos ahí Dejate de informe Pedí disculpas a la gente Y quedamos a mano Ya está Y bueno Me parece que también Los árbitros Muchas veces Los jugadores Hablan de más Pero los árbitros Dejan mucho En este caso Este muchacho Realmente tuvo un partido Desafortunado 4292-5508 La vía directa De comunicación Si querés llamar Darnos tu opinión Tu impresión Tu impronta Acerca de este campeonato Cómo lo ves Al taladro Lo podés Lo podés hacer Así que bueno Esperamos tu llamado Si querés participar Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde Acerca de este campeonato Acerca de este campeonato Acerca de este campeonato